¡Suscríbete al canal! Es curioso porque en la época de Super Nintendo yo jugué bastante, me pilló con una edad buena para jugar y jugué bastante, pero la economía no me permitía jugar a muchos juegos, y es ahora con el tiempo que los voy recuperando y los voy rejugando, no vale eso, lo jugué en casa de un amigo, no, si no lo has terminado, no me vale para hacer el análisis, no lo has jugado, ¿vale? Entonces, ahora ya lo he jugado, ahora ya me lo he terminado, y siendo un género que me gusta, o sea, me he jugado el último de la Switch, de Metroid, me he jugado los Hollow Knight, bueno, el Hollow Knight, me he jugado el Blasphemous, los Ori, o sea, he jugado un montón de juegos de este estilo, tanto 2D como en 3D en los últimos años, y es un género que la verdad me ha gustado bastante, y he conectado mucho con él, excepto algunas cositas en particular, algunos juguetos en particular, y debo decir, muy a mi pesar, que este Super Metroid ha sido uno de ellos, no me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba, el arranque del juego me gustó mucho, creo que tiene cosas tremendamente buenas, pero hay otras que son decisiones de diseño que conmigo no acaban de funcionar, que a lo mejor he jugado yo mal, que puede ser, pero, hostias, yo sinceramente esperaba un puntito más de este Super Metroid, y no me lo ha acabado de dar, me explicaré, vale, durante el vídeo, no os preocupéis, no, que ha, que ha, que ha graciao, que dices, explicaré mi opinión respecto al juego, diré las cosas buenas que tiene, porque las tiene, y son muchas, y diré las cosas malas que tiene, porque las tiene, y no son tantas, y puede que a gente que juega, como yo, que tiene un estilo de juego similar al mío, le eche ríen un poquito, y haga que le saquen de la aventura, y le cueste incluso terminarlo, de hecho, lo que me había pasado con este juego, es que lo había empezado en la Switch, no acababa de conectar con él, salió el último de Switch, de Metroid, me gustó también, pero sin pasarse, lo volví a probar más adelante, tampoco me enganchaba, y al final dije, mira, te lo vas a jugar y te lo vas a terminar, porque sí, y al final lo que he hecho, y esta es la impresión que os traigo del juego. De entrada, la historia de Super Metroid, yo no acabo de conectar nunca con las historias de Super Metroid, es verdad que hay otros juegos de los que he nombrado, como puede ser el Hollow Knight, que la explica también, un poquito de aquella manera, y que es lo menos en este tipo de juegos, pero, no sé, una saga tan grande que dice, no, el Mother Brain, el, que si los Metroids, que si tal, al final cuando arranca el juego te pone una pequeñita cinemática, y ahí te apañes, o sea, no hay absolutamente nada de historia, nada de trama durante todo el juego, que a ver, que tampoco la esperaba, eh, estamos hablando de un juego de Super Nintendo, eh, de un género nuevo prácticamente en aquel momento, y que, que bueno, que lo que quiere es el apartado jugable, en eso se centra, la historia es un envoltorio para llevarte a otro planeta, para que te flipes un poquito con los aliens, para darle un poquito de chichilla más, y así funciona, sí, funciona, o sea, que con la historia no tengo problema, porque tampoco he esperado una historia en un juego de este estilo, y tampoco me la he dado. Entonces, luego, técnicamente, el juego me parece una maravilla, es un juego, de scroll, scroll lateral, que también puede subir, bajar, son pantallas cerradas, evidentemente no es un mundo abierto del todo, hay zonas de carga, entre que vas, pasas por una puerta, pasas a la otra, pero son tiempos de carga instantáneos, y ayudar a la consola a que pueda mover eso. Técnicamente lo estaréis viendo, yo habré puesto por aquí, tapando mi Evercade y el Hotel de Lego, un poquito de gameplay del juego, no sé si habré puesto el mío, no tengo claro si lo voy a grabar ahora, o me bajo un vídeo de YouTube y os lo pongo, porque al final viene a ser más o menos lo mismo, y estaréis viendo cómo se ve. Para una Super Nintendo se ve escandalosamente bien, personaje grande, muchos enemigos, voces tremendamente enormes en algún punto, mucha variedad de escenarios, se mueve todo con mucha fluidez, o sea, en general, visualmente, no tengo absolutamente ninguna pega, creo que el juego está a un nivel altísimo, dentro de lo que es top de la Super Nintendo, vamos, seguro, no usa el modo 7, no, pero se ve de escándalo. Y la banda sonora también está muy bien, aquí en lo técnico, siendo un juego de Super Nintendo, repito, a día de hoy se hacen cosas muy superiores a lo que se hacía en esa época, hay que valorar los juegos, cada uno en su momento, y como tal estoy valorando este, ¿vale? No lo estoy valorando como un juego que haya salido en 2023, no, estoy valorándolo como una experiencia del 94, luego os comentaré si no habéis jugado a nada, y a día de hoy no queréis bucear, sino que queréis juegos, también os valoraré lo que creo que es este juego. Así que, técnicamente, para la época, sobresaliente, o sea, nada que decir. Luego, en el apartado jugable, que es donde yo tengo algún problemilla, y quizá no debería tenerlos, es un juego con muchísimas opciones, es un juego con un mapeado extenso, con unos mapas que puedes encontrar y explorar bastante, con una gran cantidad de habilidades, algunas escondidas, otras no, con muchos desbloqueables ocultos, y con una serie de habilidades, tipo, yo que sé, el salto cargado, el saltar contra la pared, que nadie te explica, el traje para ir por las zonas calientes, o sea, hay una serie de habilidades que vas desbloqueando, que invitan al backtracking, a ir de acá para allá, de allá para acá, para encontrar, pues, esa pared que puedes romper, esa cosilla que seguirá avanzando, ¿vale? Y aquí es donde yo tengo problemas, o sea, el juego creo que la base es buenísima, el movimiento funciona muy bien, el combate es exigente pero sin pasarse, la exploración es guapísima, la variedad de armamento, la variedad de trajes, las cosas que hay para encontrar también están muy bien, pero, ¿vale? Y decían que lo que hay delante del pero no vale, pero, pero, ¿vale? No habéis entendido. Tengo problemas aquí, tengo problemas porque creo que el mapeado, pese a haber estado bien hecho, la forma de avanzar por él no me convence, porque hay zonas de obligatorio paso, y nos quedamos en esto, ¿vale? Obligatorio paso para conseguir una habilidad y poder seguir avanzando, que están ocultas de tal forma que si no revientas la pared, que nada te indica que esa pared se pueda romper, no puedes seguir avanzando, ya sea usando la bomba para romper por un lado, haciendo... Tienes que estar petando las paredes, atacando las paredes todo el rato, que no me parece mal, no me parece mal para objetos desbloqueables secundarios, para objetos desbloqueables como ampliar tu vida, como ampliar la capacidad de los tanques, como algún disparo adicional. Aquí no me parece mal, me parece mal que lo hagas para habilidades de la trama principal, porque te rompe el ritmo, estás todo el rato yendo de un lado para el otro, hasta que encuentras golpeando las paredes sin ton ni son, hasta que una se rompe y dices, hostia, va a ser por aquí, y efectivamente acaba siendo por allí, pero está escondido de tal forma, está puesto de tal forma que no me parece para nada intuitivo la forma de avanzar para conseguir alguna de estas habilidades. Y son estos picos, estos puntos, este no encontrar la habilidad, porque había una pared que romper y no me lo había dicho nadie, unido a algunas habilidades básicas de movimiento, como el salto contra la pared, que nadie te explica cómo funciona, que hace que el juego se me haga un poquito cuesta arriba. Creo que son dos fallos de diseño, para mí, importantes para el desarrollo de una aventura de este estilo. Funciona muchísimo mejor si lo que es lo obligatorio, lo mollar, da igual que haya múltiples caminos, me da igual, pero que al menos tengas uno que se vea, que tengas uno que digas, bueno, por aquí puedo pasar, no, bueno, yo una pared me vuelvo para atrás. No, pega la pared porque probablemente pueda seguir avanzando. Muchos me diréis, hostia, pero es que si no romperías la exploración de Metroid, los múltiples caminos, las muchas formas de romper lo que hay, no falta razón. Pero yo, si quiero jugarme a un juego con un principio y un final, quiero poder llegar del principio al final sin estar pegando a la pared y perdiendo minutos y minutos y minutos hasta que a una le da por romperse. Pero es que más adelante consigues un objeto que puedes ir mirando las paredes, peor me lo pones, es más lento usar el objeto que darle la pared con todo lo que tengas. ¿Vale? Lo siento decirlo así, pero es la sensación que me ha dado a mí este Metroid y que en parte me dio también el de Nintendo Switch, el que salió original. Para Nintendo Switch tiene el mismo problema, que algunos puntos o pruebas a lo loco o no vas a poder seguir avanzando. Y eso es un fallo de diseño. ¿Está hecho adrede? Sí, pero no funciona bien, no funciona bien. Y ya lo de las habilidades como el salto contra la pared, que nadie te explica y que son obligatorias también para poder seguir avanzando. Hostia, un mini tutorial si todo, tío. Si son habilidades básicas que tiene el personaje desde el minuto cero. Y no son apretando un botón, sino que es saltar hacia la pared, girar. Si fuera saltar a la pared y saltar, vale. Pero es saltar hacia la pared, girar el personaje. Solo funciona si lo haces mientras estás rodando. Entonces, cuando te acerques a la pared, giras y le das al botón de saltar. Hostia, intuitivo, intuitivo no es. Y es un movimiento básico. Que me dices, no que es un movimiento avanzado, que te permite acceder a zonas secundarias. Me parecería bien, pero es un movimiento básico, sin el cual no llegas al final. ¡Bleh! ¡Bleh! Y son estas dos cosas, las zonas ocultas, básicas, y los movimientos básicos, ocultos, lo que me hace que el Super Metroid se me haya hecho muy cuesta arriba y me haya tenido que forzar yo mismo a terminarlo sin entrar en mirarguías e intentar tener la experiencia original. Y, hostias, me alegro de no haberme lo comprado en su momento, porque yo, en su momento, en su momento, este juego me hubiese pasado como ahora. No lo hubiese disfrutado de ninguna de las maneras. Un Pissens, de 12 años. Se encuentra esto y se caga en la madre que los parió. Yo puedo entender, ya os lo he dicho, en Donkey Kong, que hay zonas secretas que si vas hacia atrás das un golpe. Vale, son zonas secretas, me da igual. No me importa, pero no poder seguir avanzando, porque no he ido hacia atrás y he golpeado esa pared. Y ya no solo golpearla, sino golpearla con el objeto, con el arma específica para romper esa pared, porque cada una tiene lo suyo. Pues, hostia, creo que está mal, creo que está mal. Por lo menos, es un juego disfrutable. Para mí, ya os digo, la historia está de más, pero ahí está. Tiene una... Los gráficos técnicamente es espectacular. Las opciones que te da jugablemente es espectacular, pero este fallo de diseño me hace que no lo haya disfrutado. Me queda en un juego que a día de hoy vale la pena acercarse, aunque sea solo por la arqueología videojueguística que supone este juego, como el que dio el paso adelante y prácticamente el backtracking y todo esto. Aquí está. Y está muy bien hecho. Pero tiene estas cosillas que a mí me sacan. Y me hace no poderlos recomendar más allá de gente que quiera hacer arqueología, quiera jugar a auténticos clásicos como son este y ver la experiencia que era en su momento. Que igual, a vosotros os hace click, os funciona perfectamente. Ningún problema, disfrutadlo. Pero a mí, a mí, no me lo ha hecho. Y no lo he disfrutado. Me he obligado a terminarlo para hacer el análisis, para tener el background personal, como persona que habla mucho de videojuegos, de, hostia, este lo he terminado, sé lo que es. Si alguien me habla de ello, de dónde vienen los juegos, qué tal. Pues lo he jugado. Y esta es mi experiencia. Y me sabe mal, me sabe mal, porque era un juego que yo tenía muchas ganas de jugar, porque es un género que me gusta mucho. Y me ha pasado lo mismo con este, con el de la Switch. ¿Qué hay farem? Y ya está. Hasta aquí mi bajona en cuanto a análisis. Ya sabéis que a mí me gusta hablar de las cosas que me gustan, pero, hostia, si no me ha gustado demasiado, pues también vale la pena hablar de ello. Nos vemos en el siguiente video. Que hasta pronto. Dadle like, suscribiros si no estáis suscritos aún, que no lo digo casi nunca. Así que hasta pronto. Y adiós. 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 Adiós.